En la cancha polideportiva del barrio Arenal se ha cumplido la noche del jueves una jornada denominada velatón contra la violencia de género. Estamos muy agradecidos con la comunidad del barrio Arenal y de Barranca Bermeja por venirnos a acompañar a este acto de velatón en contra del feminicidio y de la impunidad de Sedigne Moreno. Estamos un poco contentos con esta actividad que se realizó, de verdad. Le damos la gracia a todo aquel que sacó un minuto de su tiempo para venirnos a acompañar a protestar en contra de estos actos atroces. Fue gratificante haber hecho esta actividad con la familia porque la familia se sentía un poco sola, pero gracias a Dios la comunidad asistió al llamado que se le hizo de venir a protestar de forma pacífica. No incitando a la violencia y se llevó esta jornada a cabo con gran satisfacción. Durante esta jornada se ha reclamado por la impunidad que envuelve el crimen cometido contra Sedigne Moreno, una residente del Arenal y cuya familia hizo presencia en esta jornada de protesta.